¿por qué? porque no tengo ganas, no me quiero hacer presente en la vida, o sabes que no abrí los brazos porque, pues yo no estoy dispuesto a lo que venga, yo nomás quiero las cosas bonitas, las cosas feas no las quiero, o sea, si hay esa confrontación, entonces hay que darle espacio para que la persona lo haga, y digo, porque lo dice, yo no estoy de acuerdo en abrazarme, ¿por qué? pues si yo no me caigo bien, ¿para qué me abrazo? o sea, hay gente resistente para todo, entonces si es importante, pues también darle una continuidad y decir, ah mira, redondearla, ¿sí? ¿qué es lo que pasa de repente? lo que les decía, a veces algunos llegan así, y agarren y piensen ese sufrimiento que tienen en su cabeza y que los impide y todo, y recuerden todo eso que han sufrido, y los dejan llorando, y luego la gente se va, o sea, el moderador se va, no le cierra la experiencia, ¿sí? y generalmente hay que cerrar la experiencia, ¿para qué? para que la persona vuelva nuevamente a abrir esos mecanismos de defensa, porque si los dejamos abiertos, ¿qué es lo que pasa? que ahí hacemos lo que decimos, diatrogenias psicológicas, allá anda la gente abierta porque le dijeron que tenía que hacer esto y no lo hizo, porque se siente cubierto o descubierto de tal o cual cosa, entonces, sí es importante el ver cómo o cómo se siente ese tipo de acciones en lo que nosotros estamos viviendo y el saber yo generalmente siempre cuando me toca con familiares, siempre trato de fomentar muchos rituales en ellos, que los vayan haciendo, ¿por qué? porque eso da identidad a la familia eso da ciertos elementos que precisamente también dan pertenencia, ¿sí? lo particular, lo que los otros hacen y nosotros no hacemos generalmente le digo, bueno, yo con este, en mi familia, no trato de ser mucho el psicólogo, pero sí se nota, se nota que soy psicólogo y se nota que soy este, terapeuta paliativo y terminal, entonces, una vez, porque nomás una vez se muere, ¿verdad? en alguna ocasión, mejor dicho, resulta que falleció mi abuela materna mi abuela materna conmigo tenía una relación especial, ¿por qué? porque yo me llamo Cliserio porque su papá se llamaba Cliserio, era el abuelo materno de mi papá y para mi papá, ese abuelo era así como, como su abuelo consentido, como el que lo consentía y yo, y yo qué culpa tenía, le dije, ¿y por qué me pusiste Cliserio? no, ya, ya lo acepté desde hace mucho pero, pero sí, por eso me llamo Cliserio, entonces, ella siempre tenía una preferencia, porque así lo puedo decir, una preferencia especial por mí quería todos sus nietos, y vaya que somos un montón, pero, por mí, porque me llamaba con su papá y que su papá también la consentía a ella y todo, a mí siempre, no me decía por mi nombre, siempre me decía papá y así como que yo, digo, ay, pero bueno, eso ya, pero obviamente, bueno, había una relación resulta que fallece y cuando fallece, pues, me voy a verla, bueno, voy a estar en el sepelio voy a, pues, a estar ahí para verlo y resulta, bueno, ya la tradición o la parte es que la, ella había escogido su, su ataúd y no lo habían traído entonces, pues, yo les pedí a mis tíos que si me dejaban, pues, vestirla y acomodarla y yo le llevé un chal así muy bonito, pues, para que estuviera ahí porque ella quería un ataúd de cedro básicamente la forma era distinta, era que lo quería de cedro porque así era su pensamiento, que un cedro era no sé qué entonces, pues, se tardaron, llegaron los de la funeraria ya que si se iban a llevar el cuerpo, no estaba la caja entonces, este, pues, llegué y de repente vi que estaban muchas de, muchos de mis primos de mis tíos, así como en la baba perdón por la expresión, o sea, como que ni ataban ni desataban entonces, pues, yo conocía obviamente a mi abuela, sabía de eso entonces, empecé a hacerles los ritos y sobre todo porque era la parte morbosa desafortunadamente de que agarran el cuerpo para meterlo a la caja entonces, pues, para que no estuviera la vista focalizada en ese momento pues entonces, de este lado yo empecé a hablar fuerte a decir, íbamos a hacer esta oración y acuérdense que a mi abuelita le gustaba cantar y le gustaba esto y entonces empecé íbamos a despedirnos íbamos a decirles a ver cuánto la queremos si ya salieron así qué significaba la abuelita para cada uno o sea, todo lo fui haciendo de una manera muy implícita pero también muy clara para que les, para ahora sí les quedara suficientemente, vale hacer la ordenancia claro que les estaba despidiendo entonces sí lloraron, sí hicieron pero fue como más calmado no fue para taparles porque no era taparles su emoción el que quiso llorar el que quiso esto obviamente cuando le tocaba decir es que mi mamá es que mi abuelita es que esto y bueno, así hice el cierre con él se nota que había psicólogo paliativista ahí entonces, pues eso me tocó hacer al final de cuentas pues ya me dieron las gracias que era muy bonito entonces pasa a ser parte de esas en esos momentos pues se llega a hacer de repente me han invitado a otros sepelios por ejemplo de una amiga su bebé falleció muy pequeñito entonces pues obviamente también había que hacer un ritual ahí ahí sí pedí permiso porque era muy cercana a la amistad y entonces yo mandé a traer los globos digo, porque había muchos niños entonces mandé a traer unos globos el chiste es que para los niños fue así casi casi como una fiesta sí, obviamente se les explicó que el bebecito en este caso era un bebé pues bueno ya pasaba otro término pero que pues lo llevábamos y así como ya acostumbran todavía ir caminando por las calles hasta el panteón afortunadamente no era muy lejos pero bueno ahí los llevas cantando los llevas a los niños que están porque muchos eran de de edad de catecismo entonces pues realmente fue un sepelio bonito en lo que cabe digo, no obviamente que las cosas no se hacen así digo, son tristes pero dentro de todo pues fue mi aceptación me dicen aquí el día de las madres dice cuando estamos enterrando le aplaudimos a mi abuelo para despedirlo es otra de las formas que también se utilizan y que son muy válidas dice las familias con un bajo nivel de ritualización se caracterizan por la ausencia de celebraciones y tradiciones familiares en terapia rechazan completamente una rápida incorporación de rituales pero admiten gradualmente pequeños rituales dentro de la sesión para conocer las experiencias rituales de la familia y al mismo tiempo orientarla hacia pautas más deseables el terapeuta utiliza preguntas orientadas por ejemplo cuál fue el último el último acontecimiento familiar que celebran ahora que hay muchas familias que bueno ya por las ideas de los padres ya no son tan religiosos pues entonces sí es importante el establecer qué tipos de rituales pueden llegar a tener y bueno ahora pues yo me he encontrado con juegos de un día de juegos un día de comer esto los cumpleaños cosas así que sí se van realizando dice familias con una ritualización rígida su vida se rige con un gran número de rituales familiares que permanecen inalterados a lo largo del tiempo y contienen muy pocas partes abiertas las preguntas orientadoras para solicitar información serían celebran de la misma forma los cumpleaños de distintas personas y entonces vemos que pues ya todo es lo mismo en algunos casos en mi familia les comentaban yo soy el único de julio mis hermanos todos son de enero ahora mis mis sobrinos iba a decir mis nietos mis sobrinos la gran mayoría son de de agosto entonces pues los que son de un mes pues es un día de celebración para todos familias que presentan una ritualización sesgada se distinguen por enfatizar en exceso las tradiciones de una familia de origen como suelen ser con los matrimonios mixtos en el plano étnico o religioso y que pueden sufrir dificultades durante los rituales de celebración cuando se enfrentan al problema de sus diferencias culturales como por ejemplo si el hombre es católico la mujer es judía cosas así que también pueda haber en esa ritualización rituales vacíos se reconocen con facilidad siendo su sesgo más peculiar que celebran los acontecimientos por obligación sin experimentar ninguna experiencia positiva preguntas orientadoras adecuadas quien participa más o menos en las fiestas y celebración lo que les decía cuando no hay un sentido a lo que se está haciendo familias con un proceso ritual interrumpido debido a cambios o crisis vitales repentinos como mudanzas muertes de su familia o acontecimientos traumáticos en el contexto social guerras migraciones pandemias muchas familias no han podido experimentar el ritual completo ¿si? ¿por qué? porque ahora les digo pues por ejemplo los cumpleaños ya no se celebran igual las acciones de vida ya no son las mismas entonces pues las personas se van parece que no pero si por ejemplo esta semana santa no pareció semana santa porque pues no hubo mucho fue como toda pues ya nos paramos de cuaresma ¿no? todo toda esta parte dice todo ritual tiene un aspecto formal y un aspecto vivencial un rito desde el aspecto formal prescribe un conjunto de acciones simbólicas que han de ejecutarse de un modo indeterminado y en cierto orden tiempo y lugar adecuados y pueden o no estar acompañados por fórmulas verbales ¿si? es el aspecto formal dice y el aspecto vivencial implica la exigencia de un fuerte compromiso en su realización sin el cual la experiencia carecería de significado privado convirtiéndose en algo vacío o sea si se hace un ritual lo que se espera es que todos participen y que todos de alguna manera puedan contribuir a esa parte como les decía si parte del ritual es hablar pues la idea es que convencer a todos a que hablen que no sean uno o dos sino que todos de alguna manera lo hagan y es esa parte virtual digo esa parte formal donde se establecen los tiempos y los lugares adecuados para hacer ese tipo de preparación también dice los rituales terapéuticos de despedida son una modalidad estratégica a corto plazo de terapia de duelo ¿si? por ejemplo en esta parte de había varios momentos en el en el encuentro de despedida había varios momentos con los papás y precisamente uno era el del reconocer las cosas que que representaban los niños o los hijos para ellos en la vida entonces para eso por ejemplo me fui allá a Tonalá a conseguir de estas piedritas ven que hay piedritas de colores así o cristales de colores me traje un azul un rojo un verde un naranja un amarillo así casi casi como las piedras del infinito de los vengadores entonces por ejemplo les comenté ah miren cada una de estas representa esto amor compañía gratitud este que era amor compañía gratitud este el dolor el llanto y la expresión entonces les preparé les comenté que íbamos a hacer una fantasía dirigida les digo yo les voy a ir hablando y les voy a ir diciendo qué significa cada uno en el momento yo se las di así que la vieran les digo la van a poner enfrente les di un platito así y les digo en el momento en que ustedes decidan la van a tomar les digo no va a haber un tiempo pero en el momento en que ustedes decidan la van a tomar entonces ya tenía yo las piedritas se las di la preparé y ya empecé y generalmente yo soy muy musical Jeremis creo que tú y yo no nos llevaríamos bien en nuestros rituales porque yo soy muy musical yo les puse una música no me acuerdo creo que fue la de pídele al tiempo que vuelvas me gusta también la parte instrumental y en ese momento pues ya empecé les pedí que cerraran los ojos que escucharan la música sí para eso este hay una canción que ahorita no recuerdo a lo que se las pongo como se llama pero que habla precisamente de que vienen y están aquí con nosotros etcétera y les digo va a ser el momento del diálogo con ese hijo que se fue sí entonces la la fantasía va dirigida hacia que el hijo viene y les habla y les dice que donde está está bien sí que su preocupación de él son sus papás que él también quiere que ellos estén bien que sabe que los momentos que vivieron pues pudieron haber faltado muchas cosas pero que ya no hay para atrás ahorita se lo estoy diciendo de una manera muy coloquial ahí pues obviamente con la voz más pausada ya les digo con el calor de la energía porque es una energía bueno a mí se me hace muy padre entonces ah sí no y yo lo que llevo es al llanto la expresión así como que ya así entonces la parte ya les comentaba y les decía que les iba a dejar un tesoro sí y que ese tesoro este pues ellos podían aceptarlo podían negarlo que él no se iba a enojar que no lo iba a tomar a mal pero que les decía entonces ya les empecé a explicar el el significado de cada piedrita les digo yo te dejo mi confianza te dejo esto te dejo todo lo que les comenté y por ejemplo para mí era muy importante también te dejo dolor digo porque es un dolor que siempre vas a sentir dice pero que ese no te debe de de pues de abarcar toda la vida sino que claro que lo vas a tener tómalo cuando lo necesites y cuando me extrañes llórame sí pero ojalá que sean más es como darle permiso a la persona de que puede estar triste pero al mismo tiempo de que puede compartir de que puede confiar de que puede hacer muchas cosas entonces pues obviamente los papás ahí chille chille yo también ahí casi casi también lloro ahí a veces porque de verdad que la gente se mete tanto se mete tanto está en una disposición total que la gente lo vive así y entonces ya toma la primera piedrita toma la segunda piedrita y así yo veía que unos no tomaban nada yo dije estos me están tindándole loco aquí porque de verdad que también te entra la inseguridad terapéutica ¿no? y entonces pues ya como yo mismo les dije que no había tiempo entonces ya este lo tomaron les dije tomen las piedras llévenlas a su corazón dice porque aquí en el corazón es donde voy a vivir ahora y ya les das toda esta parte el speech precisamente para que sea un poquito más sana la situación entonces pues ya termina terminan de escuchar la canción lloran este y ya bueno los vas sacando generalmente siempre lo que les decía yo no los dejo ahí siempre les pongo una música motivacional al final para que para que se activen para que obviamente no se queden anclados en la parte negativa en la parte frustrante en la parte dolorosa ¿por qué? porque llega un momento en que se va ah luego una vez se me ocurrió le tenía yo ahí un este mis asistentes terapéuticos entonces tenemos nuestros efectos especiales entonces tenemos una tela donde le dije le vas a hacer así pero con pero no les vas a pegar nada más para que sientan el efecto del airecito ¿no? y eso lo hicimos antes de la Virgen de Guadalupe de la Rosa de Guadalupe mira no lo patente ahorita que me estoy acordando yo saqué primero ese airecito entonces este y bueno el resultante sí como color esperanza etc y en un momento dado era esa parte de de el que pues ya empezaron a comentar y que si sintieron y que si lo vieron y y pues les pregunté y ustedes dice la verdad dice porque yo estaba disfrutando tanto su presencia que yo dije no voy a desperdiciar el tiempo en agarrar las piedritas yo las agarro al último o sea todos se habían logrado meter pero obviamente con la indicación y lo hicieron y lo hicieron muy bien entonces esa parte ritualista les digo ahí era una tras otra tras otra por eso me decían que habían llorado más que en el velorio ¿por qué? porque eran muchos momentos emotivos en 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 la parte porque en el transcurso del taller entonces si es es muy de alguna forma muy relajante el que para ellos el poder tener este tipo de comunicación porque en otro momento no lo tienen porque cuando o cuando lo llegan a tener lo llegan a tener con desesperanza lo llegan a tener con angustia y como no se sienten y como no están acompañados pues obviamente también a veces lo viven en soledad y aquí estos grupos donde sabes que el otro también perdió a su hijo y que a veces tú también lo conociste al otro niño porque le igualan parte de ellos de la misma casa esta canica casa canica entonces pues se hacían y se hicieron muchos trabajos la verdad fueron como dos o tres talleres que me tocó estar ahí con ellos en el de duelo en los de duelo pero muy nutrientes la verdad muy nutrientes entonces aquí sí es importante el cómo se va estableciendo ese trabajo dice vamos a leer aquí porque sí desde antes de la pandemia en muchos casos ya se omiten todos los rituales si acaso misa de cenizas y ya y en ocasiones nada nos dice Flor sí le digo porque de repente la gente está así como tapando esa parte emocional como dicen la gente no quiere llorar la gente no quiere verse vulnerable y más ahora que tenemos todo esto yo no estoy en contra de nada ni de ningún movimiento pero yo creo que todos los movimientos tienen o todos los pensamientos que puedan llegar a tener ahora está muy de moda esta cuestión de la mujer empoderada y el empoderamiento y el que nada la doblega y el que si se cae una vez se levanta como luna leona y así cosas de esas entonces digo yo no estoy en contra de eso que bueno pero yo creo que si es importante que si te caes sientas tu caída para que te reconozcas cuando te levantes y te levantas no nada más porque la gente te dice ya eres una Jenny Rivera o lo que sea no te levantas porque es tu esfuerzo porque a ti te cuesta porque transformas tu dolor realmente en valentía no porque me abandonan dos este tragos de tequila sino porque te embalen te empodera el que te conoces el que sabes tus áreas de oportunidad y las creces perdón si son fans de Jenny Rivera no es que no me gusta la señora pero fíjate que de lo que dices ahí este creo que también tiene mucho que ver ahorita en la mayoría del caso en la sociedad al menos mexicana la gran mayoría que está a cargo de un hogar y que la hace fuerte son las mujeres ¿sí? entonces creo que también por eso es que se ha empoderado tanto de manera distorsionada yo lo considero porque como bien dices tú pues si me caigo pues me voy a levantar claro pero necesito ver dónde me golpeé qué me pasó si me raspe si me pongo una curita si necesito una sutura o sea y si eso lo paso a mi plano emocional pues es lo mismo ¿no? sin embargo ahorita creo que mucho tiene que ver todo lo que son redes sociales la misma sociedad nosotros cómo contribuimos y hablo por mí decir no, no, no no pasa nada es como dale vuelta a la página y tú síguele tómate el antidepresivo inyectate la vedoyeta y síguele en chinga al infinito y más allá aunque es una carrera interminable y de mucha competencia totalmente y de mucha competencia ¿por qué? porque siempre dicen para una leona ¿qué hay? sí ¿qué hay para una leona? ¿qué hay? ¿no? ¿viste los memes que dicen para una leona hay una loba entonces para una loba hay una zorra y así es así como esa competencia así que digo porque porque esas agresiones pero esa es la cosa hay agresión entre las mismas mujeres eso o sea tenemos la agresión entre las mismas mujeres no no o sea no nos damos la mano no nos apoyamos al contrario o sea si ves que alguien tiene alguna oportunidad es como ¿de qué manera le meto la pata para que se caiga? ¿o le empiezo a criticar a juzgar? y no de manera ¿no? sí yo les voy a contestar un gusto culposo háganme cuenta que cuando ya estamos en zona de de pasarla bien de relajarte así pues te vas con los cuates y a mí me gustan mucho las ¿cómo se llama? aquí se usan ya mucho las cantinitas que tienen su rocola me gusta mucho escuchar lo que la gente pone y entonces este no no es una catarsis emocional ahí porque ahí ponen desde que me dejaste desde Laurita Garza desde que hay que esto o sea mucho o sea es mucha música que yo antes no conocía pero ahora ya conozco gracias a esta y que de verdad al final de cuentas la música es cultural ¿sí? y expresa lo que siente la persona ¿sí? ya hay unas cosas muy desfasadas de verdad este muy groseras muy groseras porque para mí ya es una grosería este que una mujer este dice no dice me dejaste porque ya encontraste otra otra cosa por ahí dice y dice ya sé que te gustan esas cosas y así pero eso ya yo lo estoy diciendo muy decente esta dice cosas bien groseras bien groseras que yo dije sí o sea por eso te digo que está demasiado desfasado entonces está mal entendido y lamentablemente creo que es importante como mujeres que la mayoría estamos este ahorita aquí contigo en este taller aportar ese granito de arena y volver a rescatar esa parte femenina cada quien desde su lugar y aportar también aunque cuente el trabajo y aunque muchas veces a mí me cruzcan me dicen me critican digo no me importa es que está mal y no es mochería no es mochería mucha gente lo confunde porque es ay no la religión y el pecado no es eso es digo la falta de valía el poco amor el respeto eso y duele las palabras que utilizan este la forma incitante sexual de no porque sea mala la sexualidad pero en la calle ves yo veo este como por ejemplo la manera incitante de de siempre estar provocando esa sexualidad el el lenguaje verbal simplemente las las canciones del mentado maluma o sea todo eso que se promueve maloba maluma no sé cómo se llama el hombre este el perreo entonces que dices o sea yo veo de repente niñas de 7 8 años digo como se les ocurre Tomás lee un video una niña de 7 años bailando de esa manera provocando muy bien vamos a regresar porque si no me acaba el tiempo no te apures nada más este si tienes mucha razón yo creo que eso es importantísimo lo que comentan nada más hay que regresarnos un poquito a esta parte para que no se me vaya el tiempo mira otros comentarios dice aquí creo que no me gusta llorar por eso no me gustan este tipo de de letras tan tristes dice nos puedes dar un ejemplo del que no tiene sentido Mónica no sé si ya quedó claro pero bueno cuando das indicaciones por dar indicaciones y no da no lleva a un fin que la persona pueda tomar en cuenta Jerry Jermis habla también y dice claro el entierro es más fuerte porque es cuando se dan cuenta que ya no verás más definitivamente Mónica dice aquí este yo empecé mi trabajo con los niños con cáncer en Canica te digo no un gran trabajo a mí me tocó una época muy padre yo creo que lo siguen haciendo de hecho siempre estamos con Javier diciendo y cuándo hacemos otro encuentro porque la verdad que los hicimos y son muy enriquecedores ahí va a ver cuando lo hacemos allá en Ecuador se quedó pendiente de hacerlo allá pero porque sí de verdad que ayuda bastante y Raquel bueno cierra con falta de educación y de valores que ya hemos visto y que obviamente también pues son parte de ese de ese desarrollo dice Daniel para los que trabajan talleres con mamás solteras les recomiendo una canción llamada mi mamá es mami soltera y que de un grupo de rock infantil de Puebla llamado patita de perro pasanos el link para escucharlo Daniel así si la puedes ver digo ya ya que estamos en las recomendaciones y si no conocen a Laurita Garza escuchen a Laurita Garza verdad Sergio verdad eso es parte de ahí bueno entonces aquí familias con procesos de ritual interrumpido debido a cambios o crisis esto ya los vimos esto también y vamos para acá estos rituales les digo comprenden tres fases yo ya les he estado comentando dentro de los ejemplos pero vamos a hacer nosotros nuestro propio ritual vamos a preparar nuestro ritual si si nosotros vamos a hacer ahorita un ritual de despedida si que necesita hacer necesitamos entender cuál es el objetivo si sensibilizar si hacia la despedida precisamente el decir adiós el recordar las cosas positivas qué es desde ahí es lo que nosotros tenemos que definir desde un principio si yo voy a hacer un ritual de cierre qué intención va a tener el cierre y me tiene que quedar a mí primero claro para que yo pueda proponer los ejercicios o lo que vayan a hacer como les decía si nos vamos a poner de pie si vamos a ver al norte si vamos a ver al sur si vamos a hacer cualquier cosa primero tiene que ser mío yo lo tengo que entender para así poderlo traducir con las personas y que les quede claro si a mí no me queda claro qué es lo que estoy haciendo tampoco le va a quedar claro a las personas entonces yo necesito decirles es como les decía hace rato ah bueno está la llave y esta llave sirve para abrir entonces yo voy anclando con la función de la llave si si yo tengo un cuchillo por decirlo así que es cuchillo es cortar si cuchillo es separar entonces desde aquí para allá y me quedo con lo bueno y lo malo que se vaya les digo siempre tiene que ir de alguna forma el 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 que la persona lo pueda ir trabajando de una manera adecuada entonces es explicar la realización del ritual puede ayudarse a despedirse de la persona muerta en este caso les decía la fase de preparatoria la fase de desorganización me parece que es la de desorganización el doliente debe llevar a cabo ciertas tareas como escribir diariamente una carta continua al difunto aquí ya es esta parte que nosotros vamos a asignar ya la el acto como tal como yo les decía van a tomar la piedrita que ya va a tener imputado una emoción y va a tener un significado si que se los vamos a dar a entender y que para que lo lo tomen en conciencia y lo acepten desde ahí si yo les doy nada más unas piedritas pero no les digo para qué son o qué significan pues no puede tener de eso me encontré a una señora después que se hizo un dije con las piedritas o sea le gustó tanto que no sé cómo la mandó a hacer pero las pues la con fierritos las las adhirió y se hizo así como un dije medio pesadito porque las piedritas eran pesaditas pero ya los andaba trayendo ahí entonces si las personas lo llegan a hacer así dice la finalización que se divide en una ceremonia de despedida un rito de purificación y un ritual de reunión que exprese simbólicamente cuáles son las relaciones más importantes del doliente en su nueva etapa de vida entonces desde ahí es importante el ir trabajando el cómo el cómo queda claro mi objetivo le queda claro a la persona se rescatan las relaciones y para que la persona lo pueda seguir haciendo dice la importancia de los ritos funerarios si serio perdón ¿cómo sería un rito de purificación? un rito de purificación puede ser así donde tú en un momento dado por ejemplo con la respiración si pues tú les vas dando o les vas inyectando la idea de salud de hecho es una de las técnicas hay una técnica precisamente para quitar el dolor donde precisamente tú con medio de la respiración haces un escaneo del cuerpo desde los pies hasta la cabeza y al principio para sensibilización luego de la cabeza a los pies vas barriendo los dolores que haya ¿sí? esto llega a tener también hasta cierta intención hipnótica entonces se hace el ritual checa con insienso si necesitas lo que tú vayas a preparar y entonces ya la la persona bueno pues se hace esta parte de la purificación de sentirse mejor en una purificación el rito de la confesión para las personas también es un rito que puede ser considerado como de purificación ¿sí? muy bien bueno pasamos entonces a la importancia de los ritos funerarios sirven como confirmación de la realidad de la pérdida propician la expresión de las emociones relacionadas con la pérdida también permiten a las personas que han perdido un ser querido poder hablar de él la continuidad puede manifestarse el efecto experimentado hacia la persona fallecida o el apoyo a sus seres queridos dice parte también es constituyen un medio de reintegrar aquellas personas que están de luto dentro de la comunidad también sirven como la oportunidad de cumplir la última voluntad si es que la puedo expresar ¿verdad? en algunos casos y ya aquí hemos visto que la gente lleva sus mariachis al ahí al a la casa funeraria o a la casa o cuando lo están enterrando entonces todo eso también vemos que está pasando une a los miembros de la familia en el aspecto espiritual brindan la esperanza de que la vida continúa más allá de la muerte y en algún momento dado la confirmación de nuestro límite en la vida y nos prepara para los futuros duelos que tarde o temprano se van a presentar entonces estas son las funciones de repente les digo no sé si les ha tocado por ejemplo ir a sepelios de los papás de algunos de sus amigos esto es una parte interesante porque a veces nosotros actuamos como con un efecto espejo ¿verdad? de que nosotros nos reflejamos en esos velorios y ya les andamos llorando a nuestros padres cuando nuestros padres todavía están están vivos ¿no? ¿por qué? porque te reflejas ante una situación de una posible pérdida entonces esto es perfectamente normal y dice existen muchos rituales que pueden crear que se pueden crear para ayudarse en su trabajo de duelo algunos dicen cómo contar la historia no contada a detalle escribir una carta al que falleció hacer un dibujo un entierro simbólico soltar una paloma dice ponga un símbolo en el globo y suéltalo y vas a un lugar significativo y diga a Dios entre otros ¿verdad? que en este caso es parte del soltar estos ritos les digo sí a mí me ha tocado hacer o he hecho el de la paloma me tocó este precisamente esa parte de pues aquí como había muchas palomas ven que siempre hay muchas palomas aquí en las iglesias pues les pedí antes que fueran a atrapar unas palomas ahí todos ahí agarrando las palomas se les dio la paloma obviamente se les comentó en esta parte era más más que la paloma significara el hijo el hijo o la hija era la vía de comunicación como las palomas mensajeras no les pusimos ni litos ni papelitos sino era ese diálogo de hablar con la palomita de decirle te vas a ir y quiero que digas esto que digas aquello y etcétera y ya aquí la situación a veces era que pues las personas no las querían soltar dice porque tengo mucho que decirles entonces pues les dimos el tiempo también fue otra parte de lloradera digo porque a final de cuentas es una las intenciones son aparte de que lleguen a obviamente a la parte del cierre pero pues que pueden expresar todo ese dolor que muchas veces se tiene contenido por parte de los padres o por parte de de las personas que a veces no se tienen les decía todo esto es más menos de acuerdo al desarrollo cognitivo social emocional de las personas entonces también ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de de qué tan fácil es la expresión para algunos o qué tan difícil puede llegar a ser y muy bien terminamos esta parte sale preguntas dudas comentarios ninguno bueno pues ya nos vamos no es cierto bueno les parece si tomamos unos cinco minutos de receso y regresamos ya para el cierre sí muy bien entonces tomamos esos cinco minutos gliserio feliz cumpleaños hay muchas gracias que no te haya visto ya en todo el día ah ya ya sí oye tú te vas a quedar ahí o te vas a ir es que no me estoy moviendo mucho ah muy bien todavía sigues con tu con tu molestia sí anoche pueda dormir gracias a dios pero todavía me duele mucho el caminar te iba a preguntar más bien cada cuántas horas me puedo tomar la pastilla ah esas las recomiendan casi cada ocho horas ah ya con razón no me la había tomado más sí sabes que estoy como muy conflictuada con esto porque como te había comentado a mí me cuesta mucho llorar o sea me cuesta mucho no evito entonces esto con lo del duelo y me ha pasado cuando estoy hablando con las chicas con con la fundación oye me a veces me dicen pero no sientes no te duele no hay empatía si hay empatía si hay lo que pasa es que no o sea trato de como mantener una fortaleza ante ellas para allá que se puedan contener a través de mí no sé hasta qué punto esto es recomendado perdón que hasta cierto punto es que es recomendado el que no llores ajá mira yo digo que en general pues obviamente pues si necesitamos tener una buena expresión digo aquí sería buscar qué te significa a ti el llorar si si a ti te duele más que a las personas pues entonces habría que buscar cuál es tu razón ya digo porque porque la parte de las sensibilizaciones sí dentro de este curso que les digo dentro de este encuentro fíjate que es el de papás que que como se llama el de papás de hijos con la enfermedad y el de los hijos con con la enfermedad entonces generalmente en esos dos siempre había como una serenata te digo eso hay algunas cosas que ponía yo y otras cosas que ponía la institución y la institución tenía marcada una serenata era así como que ya los papás después de la actividad del segundo día ellos entraban el viernes a las cuatro y nosotros estábamos todo el viernes con ellos dando las diferentes intervenciones todo el sábado y salían el domingo para la hora de la comida ya entonces pues el viernes el sábado después de que ya habían checado ya habían visto ya no sé qué sus hijos los iban a buscar y entonces era un llanto ahí porque cada vez que veían al hijo o los hijos al papá y a mí la verdad me sensibilizaba mucho porque porque yo decía que padre o sea que puedan ver a sus hijos y que los vean reales que saben que hay una posibilidad pero que pues no sabemos que le van a echar ganas como dicen pero con con trabajo con repercusión todo esto y pues claro que es muy sensible o cuando eran los hijos cuando eran los hijos y que los papás los iban a ver en el de adolescentes pues también era muy emotivo ¿sí? era muy 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 emotivo esa parte donde pues hay ese encuentro hay esa cercanía porque de verdad que hay muchos momentos o sea yo me he dado cuenta que si a veces no provocas esos momentos en la familia no hay o sea tú en tu casa no agarras a tu papá y le dices así nada más que lo quieres porque lo quieres o sea muy difícilmente o sea hay algunas casas que si se dicen esa parte ay papá te quiero te amo mamá te quiero te amo pero así como como algo ya muy pues no diría que superficial pero pero no como con cierto sentido y ahí como todos están sensibilizados o o las partes así pues obviamente los ven con más cariño ¿verdad? y es parte digo yo creo que el llorar no te no te limita yo creo que es esa parte humana que nosotros tenemos obviamente que no te desestabilice digo porque si te desestabiliza más que a ellos pues ahí sí ya habría que ver qué está pasando con nosotros sí sí lo que pasa es que debe ser que ya lo que me está diciendo esto me resuena mucho yo cuando estaba pequeña tenía siete años yo me quemé el brazo muy fuerte no me pudieron hacer una reconstrucción de piel pero este me curaban era horrible porque me curaban quitándome la la piel muerta y eso me dolía horrible y era tenía siete años para ese tiempo no había de vamos a inyectarle un sedante o algo no y yo recuerdo mucho que mi mamá me decía no llores ser fuerte no llores y era como apuntar esas ganas de llorar y decir no que eso me da fuerza debe ser por eso que tal vez desde allí en adelante yo recuerdo que muy poco lloro muy poco como que demostrar valentía a mí misma sería o valor te acuerdas que habíamos hablado de esos mandatos que hay ajá sí ese puede ser uno sí 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 te lo es pero ya después incluso también cuando me vine en ecuador el no llorar si no lloras y la gente me decía tú estás loca que te estás yendo del país estás yendo a tu familia y no lloras y yo no me voy súper feliz porque me voy a otro país voy a ayudar a mi familia y no sé qué no sé qué y yo era riéndome y mi papá llorando como bueno como un niño y me decía mi mamá eres mala cómo te ríes de eso y entonces bueno ahí le explicaba sí debe ser por eso que tal vez es evitado tal vez sí es como evitación creo muy bien voy a compartir y tú me dices si se ve ándale Sergio ahí estás cuéntanos platícanos estamos en el receso no no pues aquí escuchándoles y aprendiendo demasiado y poniendo muchos muchos casos que a lo mejor hemos tenido cerca o que hemos atendido en algún momento con los ejemplos que nos has dado ya como que aterrizándolos con los conceptos también que nos has dado muy interesantes en verdad ay sí yo no quisiera que se acabara el curso ay pero no lo tenemos que acabar y me tienen que soltar y yo ustedes yo ya me acostumbré fíjense que con ustedes estoy retomando la parte de clases en serio porque ya no o sea no había tomado pues ves que les di a ustedes la plática pero era una platiquita así de o sea no se minimiza pero era una individual y de esas pero ya así de un curso formal de ah mira tienes que buscar esto es la primera vez que que lo estoy ehm si se ve pueden ver que pueden ver que es lo que si se ve si se ve si pueden si pueden si pueden ¿qué dice Ayadi eh Jadi? así es Jadi eh siempre estaré ahí así se ve mejor allí se ve grandecito se ve bien aquí vamos a ver en vista a ver si también está esa ah hombres mujeres eso es una canción o es una no es un rito que vamos a hacer ah mire que vamos a hacer con la foto y la vela ah pues pues falta media hora pero tú no te preocupes ¿sabes que yo imprimí esta foto? sí mira cuando estaba jovencita no la estoy viendo porque estoy ay pues estás igualita no ahora estoy más viejita oye me pues te fotografiaste muy bien porque te ves igualita imagínate bueno ahí ustedes la pueden ver ¿verdad? sí ahí se ve muy bien ¿ya regresaron? entonces me dicen oye Cliserio muchísimas felicidades que te la pases súper bien en tu día es viernes tienes que celebrar aunque sea ahí solito pero que te la pases muy bien y que cumplas muchísimos años más y muchísima salud para poder festejar muchas gracias muchas gracias este sí yo me la paso bien aquí generalmente desde hace como ¿qué será? pues sí ya muchísimos años que mi cumpleaños siempre me la paso en los cursos de verano del centro San Camilo ya tenía varios años que pues por lo mismo de mis anteriores responsabilidades no pasaba pero no yo gustísimo a mí me encanta esto de la parte del poder acompañar brindar este tipo de acciones porque se me hace mucho muy interesante y por otro lado este no pues el día creo que va a estar bien pues yo estoy muy cercano a lo que es el centro San Camilo entonces de hecho vamos a tener una pequeña reunión con Susana a distancia ahí en un saloncito de ahí del centro en la noche y pues vamos ahí a comer algo va a ser algo de poca gente obviamente separados como dos metros cada uno para que no haya problemas pero sí ahí y bueno pues es sui generis digo es la primera vez que me toca en la vida es el primer cumpleaños en pandemia cumpleaños pandémico sí sí en otros años este los reparto y ya pues empiezo casi 15 días antes y 15 días después soy de fiesta de pueblo como las fiestas patronales oye me ha quedado mucha curiosidad ir a México de verdad sobre todo bienvenido bienvenida está esta parte te puedes ir acá a Monterrey ahorita que está Sergio aquí con nosotros padrísimo es una ciudad bienvenida aquí en Guadalajara ni se diga porque somos la mayoría de aquí de Guadalajara Gaby ya tuvo una oportunidad de venir aquí pero de todos modos estás invitadísima bueno ya están sí bueno están viendo que se recorre el lo que les puse sí este es un poema está en un libro que ya no lo van a encontrar porque ya se terminó esa edición pero se llama Un pésame para consolar la verdad está padrísimo el libro porque trae muchísimas oraciones se podría decir o frases etcétera para acompañar las muertes o sea ahí es como para ir y cuando quieras hacer una esquela cuando quieras hacer un pésame escrito que ya no se usa mucho antes se usaba más de escribir la carta a los dolientes y era padre era padre porque la gente guardaba eso entonces ahora pues ya pero vamos a hacer esto va a haber un momento en el que nosotros vamos a usar esto ya lo están viendo donde dice H somos los hombres donde dice la M son mujeres y donde dice una T somos todos vamos a practicar cuando hacíamos esas poesías oral la poesía coral ¿se acuerdan que a veces pasaba esa parte en la escuela? ¡uh! hace mucho entonces pero que había esas poesías corales y que en un momento dado pues también es parte bueno pues nos toca ahorita hablar de un tema que es precisamente esa parte del aprender a soltar ¿se acuerdan que pues es uno de los temas cuando decir adiós? estamos en el culmen de esta parte ya entendimos ya vimos que para que una persona pueda decir adiós va a depender mucho de su desarrollo humano de donde esté ¿sí? esta parte de que si va a poder decir más fácil decir un adiós o no un adiós con resistencia ¿sí? porque va a haber personas que van a decir adiós con resistencia con evitación ¿sí? no sé si estaban todos pero escuchaban estábamos escuchando a Jermes que cuando ella salió de Venezuela pues le connotaron que no lloraba y ella en su evitación de llorar pues ella lo lo connotó de una manera positiva y en lugar de ir de pensar que se iba y que se iba a alejar de su familia ella pensaba en la posibilidad de ayudar a su familia porque estaba en otro país entonces la conjunción se da bonita nuestros trastornos psicológicos y con todo respeto Jermes porque así somos todos todos somos así cuando a mí me toca salir de mi casa por ahí por el 94 en diciembre del 94 no en enero del 94 salgo de había salido yo siempre les digo nunca estuve en mi casa siempre había salido de de este pues de viaje de ir por un lado para ese entonces yo ya había vivido cuatro meses senorizaba pero ese ese diciembre como que a mí me cayó el 20 de que yo ya tenía 18 años y que ya mi vida ya no era ya no iba a ser la misma yo ya salía de la casa paterna para para salir al mundo y de verdad que recuerdo cada quien dice que su pueblo es el más bonito yo digo que no sé si sea el más bonito pero por lo menos a mí me gusta y y el muy significativo pasar salir de Zacapuasla hay un puente que le dicen el puente colorado entonces pasarte de ahí ya es salir de Zacapuasla bueno salir las curvas hay como unas 15 curvas adelante y para mí fue así como decir ya me voy esto ya no va a ser igual yo cuando regrese ya no va a ser lo mismo y y para mí ese es mi mi punto de partida el decir que ya ahí hasta ahí se había acabado si va a ser mi casa o como hasta ahora sigue siendo casa pero pues hasta que estén mis papás ya cuando ya no estén pues ya ya va a ser diferente entonces todos en algún momento dado digo ¿por qué nos soltamos? ¿por qué nos agarramos de las cosas? ¿sí? hablemos de objetos hablemos de personas hablemos de relaciones le digo en todo el curso ya hemos visto que ¿por qué? porque pues esa parte nos da seguridad ¿sí? puede ser una seguridad no sana pero nos da seguridad puede ser una seguridad fantástica fantaseosa pero nos da seguridad y no lo queremos soltar ¿ustedes qué piensan? en con respecto a esto ¿por qué nos soltamos? ahora sí tienen que hacer uso de todo lo que hemos aprendido por miedo por miedo por pertenencia ¿por qué? por el apego por el apego precisamente por el tipo de apego que tenemos entonces a una persona se le va a dificultar más o menos todas estas circunstancias la persona de repente a veces sufre y de verdad que les digo nosotros somos los primeros que tenemos que creerle que sufre a la persona porque generalmente a veces nadie le cree ¿sí? y sufre precisamente porque no se da cuenta que ha podido que ha estado faltando algunas cosas ayer precisamente estaba atendiendo una sesión donde les voy a dar las características ustedes ya son chiqui expertos en duelo algunos otros ya más grandes pero por ejemplo ahora sí les voy a dar el caso clínico mujer de 50 años viuda hace 15 se queda con dos hijos realmente pues antes de pasar el mes ya tenía una pareja pasan unos 5 años y cambia de pareja así no quedó ni una semana porque ya tenía visto ya tenía visto la siguiente pareja hay síntomas de alcoholismo desde hace mucho tiempo desde la parte desde antes que muriera la persona no pone límites en la familia los hijos crecen con una situación de poco límite y entonces cuando le pregunto y hablamos acerca del duelo me dice que ya había superado ustedes que consideran que está pasando con esa persona él me dice que ya superó su duelo ustedes le creen no está en negación está en negación está en negación pero dice que no muy bien ¿por qué? las habilidades no fueron desarrolladas antes de de la pérdida porque ya habían siento más de alcoholismo antes de ¿qué tendríamos que revisar en esa persona? todo lo vimos porque este es su examen ¿eh? ¿sus habilidades cognitivas? sus habilidades cognitivas como piensa como los problemas ¿les emocionales también? ¿emocionales? ¿cómo los puede expresar? hacerle un test de GEMAT a ver qué que se entiende si afuera esa te la sacaste de la manga ayer ayudarla a tocar su dolor a ayudarla a ver dónde está realmente este su dolor porque yo lo que me doy cuenta es que le está dando la vuelta o sea está buscando cosas de apoderar Daniel dice la negación y bueno lo refuerzo con la actitud pero ¿cómo le decimos? porque la persona no dice no yo ya lo superé mira pues ya tuve una pareja ya tengo otra ya tengo otra tal vez a verbalizar a ver tú dices que ya estás bien a ver platícanos en qué basas y que sientes que tú ya estás bien y a lo mejor al ir verbalizando el ir soltando el ir hablando pues le ayuda también a caer en la cuenta de que no está tan superado como ella lo cree porque pues la negación es no en cambio cuando le pides que verbalice y tiene que empezar a sacar argumentos que tal vez le ayuden a entender o a identificar si son argumentos válidos o argumentos contradictorios ¿no? pero primero tiene que sacar toda esa ese abanico de casos que he estado guardando y que quizás está racionalizando de más ¿no? Sí muy bien en esa parte obviamente lo tenemos que hacer que exprese pero basándonos en lo que vimos pero está muy bien yo no sé qué sirve si tal vez explicarle un poco lo que es el duelo para que sepa este lo que le está pasando y algo importante que he visto yo en el duelo es no tomar no tomar decisiones importantes cuando uno está pasando por un duelo porque es muy común que nos podamos equivocar o sea yo puedo creer o ella pudo haber creído que estaba enamorada o que quería esta persona pero tal vez lo que estaba tratando de hacer era reponer la pérdida que tenía con otra persona les voy a soltar otro dato con las parejas que ha tenido no se ha llevado bien ¿por qué? porque no han sabido ser padres para sus hijos ella la ha ella otra Gracias.